Arriba cosquín, arriba cosquín, arriba, 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 arriba Suenen las guitarras y los bombos al compás Porque un santiagueño chascareras va a cantar ¡Pietro! Traigo de mi raza, trasmante la canción En la chacarera, voz del pueblo, voz de Dios ¡Pietro! ¿Quién puede decirme dónde fue que ella nació? ¡Dancé cada día en el pecho de cantar! Muchos preguntan qué tendrá que hacer alegrar Yo siempre, mujer, me cada vez la quiero más ¡Gracias! 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 Y noches al soñar En las anheladas de mi pobre alma Cantaré para recordarte Y andaré sin tener Un col suelo para mi dolor Volverás un día, compañera mía Salte de mi corazón Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Cosquín. Seguramente nos volveremos a encontrar. Gracias, gracias. Un sueño cumplido y un sueño a cumplir. Gracias. Sueño cumplir, volver a estar el año que viene. Gracias. Es todo lo que deseo. Gracias, porque esto es gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.